Muy buenas tardes, mi nombre es Bernardo Rosario y es para mí un placer poder ser el maestro de ceremonia durante un día tan especial, una celebración tan especial porque tenemos a dos personas que han unido sus vidas. ¿Cuántos de ustedes, damas y caballeros, conocen a José y a Arcelio? Denme un fuerte aplauso si lo conocen. Pero no como que lo conocieron hoy día, que tienen tiempo conociendo. Ya me ganes. Hoy lo vamos a pasar muy bien, pero recuerden que todo esto es un esfuerzo de equipo. Tenemos que trabajar juntos, porque si ustedes lo pasan bien, ellos lo pasan mejor. ¿Puedo contar con ustedes? ¿Puedo contar con ustedes? Yo quiero que les den un fuerte, pero un fuerte aplauso a nuestra corte, que está al otro lado de esa puerta. Damas y caballeros, es para mí un honor presentar a los padrinos de boda. Un fuerte aplauso para Magari y Raúl Guerra. Un fuerte aplauso para Lidia Maguilar y Eri Sola. Vamos a ver, porque si no lo hayan conmigo. Vamos a ver ahora, a continuación, damas y caballeros, una boda sin testigos no es boda. Por eso necesito un fuerte aplauso para Mario y Esmeralda Romero. ¿Quién nos hace falta? Los esposos. ¿Quién? Sí. Usted dijo Josué. Josué ya entró. ¿Quién? Josué es novio. Los esposos. ¿Ustedes no quieren ver al solo? No. Los dos. ¿Quién más nos hace falta, damas y caballeros? A ver. A ver. Su novio. ¿Quién más? Sus novios. Nuestra queridísima novia, ¿cómo se llama? Arsenio. Damas y caballeros, estamos listos para recibir a los recién casados. Sí. Para la música, para la música. Eh, me estoy diciendo, ¿le puede dar algo de tomar, algo de comer a las personas? Para que por favor se animen un poquito más. Estamos listos, damas y caballeros, para recibir por primera vez a nuestros recién casados. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, para recibir por primera vez al señor y la señora Ramírez. Mesa número 7. Mesa número 7. Venga, pasen por las mesas. Damas y caballeros, ¿se ven preciosos? No, ¿se ven o no se ven? Sí. ¿Se ven o no se ven? Sí. Venga por acá, venga por acá, vengan los dos, no se ven? Mesa número 7. Yeah. Mesa número 5. Muy bien. Mesa número 3. No sé, que Erceli tiene muy buen gusto. Me dieron. Erceli, ¿cómo se siente usted al entrar a este cuarto tan elegante y tener a todas sus amistades familiares aquí presente, esperándola para celebrar este día? Bueno, me siento bien, me siento bien. Muchas gracias a todos por venir aquí, me siento muy bien. Está muy importante en la vida, significa la unión, significa, de la manera que yo lo veo por lo menos, significa la eternidad. Porque cuando uno que va, regresa. Y así como tú das, tú recibes. Es lo que nos enseñan en la iglesia, ¿verdad? Como das, recibes. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, y yo sé que ustedes tienen mucha energía, y sé que puedo contar con ustedes para que me den el grito más fuerte posible. Una vida llena de mucho amor, una vida llena de mucha salud, y si Dios permite, una vida llena de muchos niños. Cuando yo cuente tres, vamos a cerrar este círculo, y le vamos a dar un fuerte abrazo colectivo a nuestros recién casados. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Dale abrazo! ¡A la una, a las dos, y a las tres. Cuando el Señor quiere volver la continuidad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la continuidad, seremos como los que sueñan. ¡A la una, a las tres. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré yo a amar. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en mi hogar Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el cielo dice devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el cielo dice devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas traejo el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas traejo el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en mi hogar Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo gozaré En tu presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré Porque no eres mi Dios y mi rey Yo cantaré, yo gozaré Yo cantaré, yo gozaré En tu presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré Porque tú eres mi Dios y mi Dios Y tú eres mi Dios y mi Dios Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar?